muy buenas gente de youtube aquí exaloquilla en mi versión femenina nuevamente y esta vez con otra reacción para el canal esta vez con un reto de cocina y el otro de reto de construir una casa del usuario se us estudios al final del vídeo les dejaré un regalito para ustedes al final así que sin más excusas empecemos con la reacción no no ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nice ah la encontré chiqui 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 uu uu ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!